Hola niños, ¿cómo están? Estoy muy contenta nuevamente de estar con ustedes trayendo una historia de la India. Estamos llegando a nuestros ofrendas a la división sudasiática. Muy bien, nuestra historia viene del noreste de la India. Bueno, dice, nos deja el tren. Un autobús avanzaba lentamente por la oscuridad de la noche. Era por una peligrosa carretera de la montaña. A pesar de que la música tradicional hindú que sonaba en la radio amenazaba en la viento. Pero muchos pasajeros dormían profundamente. Pero el niño de 11 años llamado Sainz estaba constantemente desierto. Sainz, dice, era un pequeño, había participado con otras personas en una semana de voluntarios de una clínica médica. Y dice que se reunieron en una aldea muy lejana en la India. Sainz, dice, había visto cómo las personas enfermas habían recibido la ayuda médica gratuita. Dice, él era muy pequeño para ser un doctor, pero a él le gustaba hacer mandados y le gustaba jugar con los niños enfermos. Ahora el autobús llevaba a todo el grupo de voluntarios a la estación del tren para regresar a casa. De repente alguien dijo, por favor, paren el autobús. La viña está vomitando, está mareada y quiere vomitar. Y de esa, y tan pronto paró el conductor, dice que la viña salió corriendo a vomitar todo lo que tenía en el estómago. En realidad, no solo la viña estaba mareada, todos los que estaban en el autobús y estaban despiertos tenían ganas de vomitar, pero no podían darse el lujo de que cada dos o tres veces pararan el bus. Les quedaban cinco horas más para el viaje para llegar a la estación del tren. Y tenían que estar ahí, aquí. En medio, dice, el médico a cargo del grupo les dijo, cogió su maletín y les dio medicina a todos. Él no podía darse el lujo de estar parando, así que todos tomaron la medicina. Entonces, ahora dice si el tiempo parecía ir más rápidamente. Alguien dijo, deberíamos de ir más rápido o de lo contrario perderemos el tren. El pasajero tenía razón, el grupo que llegaba, tendría que llegar a la estación antes de que saliera el tren. El conductor del autobús se dio cuenta de la ausencia del conducto más rápido, pero al tiempo corría tan rápido como el autobús. Desafortunadamente, el autobús había salido tarde de la aldea y también hizo la parada imprevista. Solo había causado retraso. Parecía imposible llegar a la estación a tiempo. El padre de Sainz verificó la hora en el teléfono celular. La aplicación que mostraba que el tren saldría a tiempo. Decía, qué extraño. El tren, por lo general, el tren siempre sale con retraso, pero este está a tiempo. Entonces, el padre volvió a chequear nuevamente su celular y volvió a verificar el horario del tren. Se veía preocupado con la situación. Vamos a perder el tren, dijo con su pesa. Todos se preocuparon, pero nadie en ese momento Sainz vino y habló. Dijo, no se preocupen, el tren estará esperando por nosotros. Dijo, los adultos dudaron. ¿Sabes, Sainz? Le explicó la mamá. La aplicación que marca el tiempo en donde sale el tren nunca se equivoca. Ya casi es seguro que cuando lleguemos el tren se haya ido. No, mami, dijo Sainz, con mucha seguridad. Dios va a obtener el tren para nosotros. El autobús llegó a la estación del tren con 30 minutos de retraso. Todos estaban preocupados por la situación. El padre de Sainz y otra persona corrieron, dice, para ver, para averiguar el tiempo que estarían esperando el próximo tren. Dijo, de repente los dos hombres regresaron corriendo. Oigan todos, gritó el padre de Sainz. El tren no se ha ido. Corran. Y en todos agarraron sus cosas y empezaron a correr tan rápido como pudieron para llegar a la plataforma donde el tren los estaba esperando. El tren ya, dice, ya todos casi sin aliento entraron al tren mientras que Sainz susurró. Mami, te dije que Dios retendría el tren para nosotros. Luego se dio con una gran sonrisa a su madre. Cuando todos estaban preocupados porque el tren los iba a dejar, Sainz recordó que su padre celestial siempre contesta las oraciones. Así que nosotros en este trimestre estamos recolectando nuestras ofrendas para la división sudasiática. Así que cada sábado nosotros vamos a poner a nuestra ofrenda para que así como Sainz aprendió que nuestro padre celestial contesta cualquier oración, así que él quiere que otros niños también puedan saberse que Dios está ahí para contestar las oraciones. Muy bien, nos esperamos la próxima semana con una nueva historia que nos hará siempre recordar que Dios está en control de cada una de nuestras cosas. Hasta la próxima.